qué tal cómo están hoy te vamos a traer información que debido a la pandemia por 180 días no se podrán cortar servicios a sectores vulnerables ni cerrar cuentas bancarias por cheques rechazados te contamos que ya podés encontrar en facebook la fanpage de trámites y cobros anses seguinos en facebook para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal así no te perdés ninguna información de anses y cómo hacer trámites allí ahora sí vamos al vídeo la cuarentena el freno a la economía el consumo prácticamente paralizado y la llegada de fin de mes están sobre la mesa de cualquier decisión del gobierno de hecho este martes dispuso dos decretos para aliviar los momentos de vencimiento el primero suspende por 180 días los cortes de servicios públicos ante la falta de pago de hasta tres facturas consecutivas como establece la norma actualmente el otro dispone que no se podrán cerrar las cuentas bancarias pese a que haya cheques rechazados así como tampoco se podrán imponer multas finalmente una dispensa más los bancos no podrán dejar de darle créditos a los empleadores que tengan deudas previsionales requisito que hoy impide cualquier fondeo en el sistema bancario la suspensión de los cortes se aplicará a todos los usuarios de energía eléctrica gas por redes y agua corriente telefonía fija o móvil e internet y televisión por cable por vínculo radioeléctrico satelital según el decreto que firmó anoche el presidente alberto fernández no será posible la suspensión siempre y cuando la deuda que se pudiera haber acumulado vencimientos posteriores al primero de marzo hay algunas particularidades en caso de televisión por cable o sistema de telefonía móvil o de internet las empresas deberán mantener un servicio básico ante la acumulación de tres facturas impagas a su vez para el caso de usuarios de energía eléctrica con servicios de prepago muy utilizado en sectores con menores recursos en caso de no pagar la recarga las empresas prestadoras deberán brindar el servicio de manera normal y habitual durante 180 días para los celulares prepago o la internet se estableció que las prestadoras deberán brindar un servicio reducido que garantice la conectividad esta obligación regirá hasta el 30 de abril y no por 180 días las medidas alcanzan a beneficiarios y beneficiarias de la asignación universal por hijo y asignación por embarazo beneficiarios y beneficiarias de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces el salario mínimo vital y móvil monotributistas sociales jubilados pensionados y trabajadoras en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos además también podrán acceder al beneficio los monotributistas inscritos en una categoría cuyo ingreso anual mensual no superen dos salarios mínimos los que perciben seguro de desempleo electro dependientes y los trabajadores de casa de familia también están alcanzadas las microempresas las cooperativas de trabajo las instituciones de salud públicas y privadas afectadas en emergencias y algunas entidades de bien público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos en el marco de la emergencia alimentaria el decreto también establece que las empresas deberán ofrecer planes de pago para hacer frente a las obligaciones vencidas la norma tiene un sentido muy claro si bien alivia los pagos de los actores más necesitados no le genera pérdidas contables a las compañías y un punto más por 180 días se congeló el precio del gas natural licuado finalmente en otro decreto el gobierno se ocupó de la cadena de pagos con la economía frenada y el consumo por el piso decidió que no se puede inhibir cuentas corrientes pese a que existan cheques rechazados al menos hasta el 30 de abril pero claro todo podrá extenderse espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscribirte recorda que es gratis es solo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES saludos y nos vemos en el próximo vídeo